Buenos días mis niños ya estamos ya en la quinta hora que corresponde al curso de plan lector donde vamos a trabajar el día de hoy lo que es una fábula la zorra y el mono rey ese es el título de la fábula del día de hoy voy a compartir voy a ir llamando para que me ayuden a leer por favor esta fábula un momento por favor un momento un momento un momento a ver un momentito porque no no están en el momento tranquilo un momento Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? Algo ha pasado con mi vida, desapareció, ¿no? A ver un momentito, por favor. Gracias. Gracias. No, no está mi libro. Alguien lo debe haber tomado porque mi libro siempre está en un solo sitio. Al sitio parecido. A ver, voy a ver acá qué páginas, si se puede ver qué página es. Un momento. Voy a compartir. ¿Dónde está? Daré Planlector. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se puede ahora tampoco? ¿Quién está acá? Está en la parte de lo que son fábulas, no lo que son libros. En la parte final de tu libro, ahí tienes el índice. Y no abre tampoco. A ver. A ver, un ratito, por favor, alguien está haciendo por ahí, lo voy a cerrar de nuevo porque no quiere abrir. Ya está. Es la página, a ver, a ver, acá se ve. Página 112. Ya, página 112. Los que tienen ahí su libro de plan lector, página 112. ¿Dónde estará por ahí mi, si ha confundido mi libro? La zorra y el mono rey. ¿Qué página es? Página 112, Tomás. Ok, a ver, Marianita, empieces a leer, por favor. Marianita, ya baja tu mano, por favor. Ya te llamé. En una junta de animales, bailó tan bonito el mono que ganándose la simpatía de los espectadores, fue elegido rey. Celosa la zorra por no haber pido ella la elegida, vio un trozo de comida en un cepo y llegó allí al mono. Y llevó allí al mono, diciéndole que había encontrado un tesoro digno de reyes. Pero en un lugar de tomarlo para llevárselo a él, lo había guardado para que fuera el personalmente quien lo tomara. Ya que era una prerrogativa real. Gracias, Mariana. Marianita, ¿tus leyes de dónde están, reina? Manta, Luisé, Tomás. Dime, Tomás. Esa ya la hemos leído. ¿No hemos leído la zorra y el mono rey? No, sí hemos leído. ¿Sí? A ver, a ver, ¿alguien por ahí que diga que nosotros hemos leído esa fábula? No, Luis. No hemos leído, Tomás, esa fábula. Tomás, por favor, está confundido. Marianita, ¿tus lentes? ¿Dónde están tus lentes, Mariana? En el cuarto año. Ah, Mariana, por eso no puedes leer bien, porque estás ahí sin lentes. No, tienes, por favor, que tener tus lentes a las manos. A ver, continúa, por favor, báñate yo. El mono se acercó sin más reflexión y quedó preso en el cepo. Entonces, la zorra, a quien el mono acusaba de darle aquella trampa repuso. Ok, Bania, ¿tú estás entrando en una computadora, en un teléfono? En un teléfono mismo. Ah, con razón, pues, ¿no? Se ve muy pequeñito. Entonces, por eso no puedes leer muy bien, porque hay que agrandarlo, ¿no? Cuando uno ve de un teléfono, tiene que agrandarlo y agrandarlo para que se vea bien la pantalla. Ok, ¿qué cosa es un cepo? Antes de empezar, de seguir con la lectura, un cepo es una trampa. Es una trampa. Ok, es una trampa para cazar animales que consiste en dos piezas, generalmente de madera y armadas, armadas con puntas de hierro, con un dispositivo que hace que se encierra, que se cierre, aprisionando al animal cuando éste lo toca. Eso es un cepo. Es como una trampa para cazar animales. Voy a llamar. Baja tu manito, por favor. Estoy llamando. A ver, aquí me falta ver el tema de su lectura. A ver, Alice continúa leyendo, ya que Alice no la hemos escuchado, porque es como el tema de su audio. Eres muy tonto, mono, si todavía pretendes reinar entre todos los animales. Mala Leja, hay que tener habilidad y astucia para saber gobernar, gobernar. Ajá, miren, pues, no, el mono había sido elegido, no, rey. Pero, ¿por qué se ganó, por qué se ganó la simpatía de los demás, el mono? Porque, ¿qué estaba haciendo? ¿O qué hizo para ganarse la simpatía de los demás? Prende tu audio, si alguien sabe. Bailaba, muy bien. Bailaba bonito, ¿no? Entonces todos decían, ay, qué bonito. Entonces, el mono hay que elegirlo. Hay que elegirlo como rey. Pero al ser elegido, ¿no? Algunas veces, cuando tú eres elegido, por ejemplo, a otras personas, cuando tú eres elegido, no sé, de repente como el mejor amigo, ¿no? En el salón, vamos a elegir el mejor amigo. Hay votación, algunos votan por un niño, por otro niño. Y gana, ¿no? Gana, gana. Uno de los niños gana. Ah, ese elegió el mejor amigo. Hay algunos niños que lo toman a bien, ¿no? Que lo toman a bien. Dicen, ay, qué bien ha salido. Pero hay niños que no dicen nada, pero están pensando en sus adentros. Ay, ¿por qué no me escogieron a mí? ¿Y por qué no votaron por mí? ¿No? Entonces, en vez de estar, reflexionarse bien por el otro amigo, va bien al revés, ¿no? Están molestos, fastidiados porque han elegido. Pero lo que tienen que ponerse a pensar es que, ¿por qué? ¿Por qué lo han escogido a él? ¿Qué me faltó a mí para yo, no? No ser elegido. De repente, compartir más, ¿no? Este, no ser tan gruñón, ser más pacífico, ¿no? Entonces, ponerse a reflexionar y no más bien relegar acerca de, ¿por qué lo han escogido al amigo? En este caso, quien se puso celosa fue la zorra. Entonces, le puso una trampa, ¿no? Al mundo. Entonces, la zorra, a quien el mono acusaba de tenerle aquella trampa, repuso. Eres muy tonto y todavía pretendes reinar entre todos los animales. El mono, pues es cierto, ¿no? Le faltaba un poco de astucia. Le faltaba astucia y se dejó convencer, ¿no? Por la zorra. Hay una noticia hace poquito que han confundido a un perro por un zorro. ¿Han visto esa noticia? Sí, 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 sí le he visto. Y yo también. Ajá, han confundido a un perro por un zorro y están queriendo, pues, al zorrito llevarlo a su hábitat. los que me dicen que no es porque no ven noticias los niños tienen que ver noticias yo no pude ver es porque yo estaba en julio yo no puedo ver porque yo no tengo cable eso no ha andado en cable eso ha andado en canal 4 las noticias son en el canal 4 no necesito tener cable y mi hermana me dijo que ya probaron la vacuna de los niños de 7 a 12 años ya la probaron ya y está bien claro tienen que ver tienen que ver claro la vacuna de los adultos no se puede poner ustedes son vacunas de niños vacunas para niños ya pronto nos vacunaremos y ya muy pronto estaremos en el colegio entonces la moraleja hay que tener habilidad y astucia para saber gobernar también hay que estar por favor actualizados no vivir en un mundo aislado y como puedes estar actualizado mirando las noticias mirando las noticias para saber la realidad a partir de la próxima semana a cualquier niño yo llamo y le voy a preguntar a ver qué noticia has visto el día de hoy o el día de ayer ya porque cuando nosotros nos vemos en la mañana es muy temprano todavía no vas a poder ver las noticias pero sí el día anterior tú tienes que saber la realidad ¿no? de repente ni sabrás quién es el presidente quién es el ministro qué estará diciendo qué pasa con Pedro Castillo nada entonces tienes que estar ya subió el gas tienes que estar actualizado entonces a cualquier niño le pregunto cómo ¿no? cuál es la noticia importante que has visto el día anterior tienes que ver tus noticias vamos acá con la comprensión lectora ya sé dónde puede estar mi libro se puede haber caído por atrás de mi de mi mueble un ratito mi sola en la primera imagen es un cuervo estoy tratando de encontrar mi libro que lo necesito este libro no se puede perder ¿no? yo pensé que se habían caído detrás de mi mueble pero no no se ha dejado hoy día hoy día hoy día ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con mi vibrita? qué raro ha desaparecido si es un cuervo vamos a colocar acá cuervo el siguiente zorro es un zorro inclusive tiene su nombre el zorro blanco es su nombre rum rum pum pum algo así el zorro que lo han hecho pasar por perro tiene un nombre rum 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 ve ahí está yo estaba estaba escuchando ahí en las noticias yo escucho no tengo tiempo mucho para ver pero aprendo para escuchar y este último es un mono bueno sí soy britney ese zorro parece de la televisión sí pues, es igualito pero un rum es igualito a ese monito relaciona relaciona cada tipo de trampa con su nombre, ratonera jaula de aves o cepo esto es un cepo esto es un cepo es una trampa jaula de aves y ratonera la ratonera sí la habrás visto en algunos casos la ratonera es la más famosa claro, la ratonera es la más famosa en Tom y Jerry en Tom y Jerry ok, avanzamos colorea los sinónimos de las siguientes palabras de color rojo y los antónimos de color verde ya, a ver eh bonito, bello será sinónimos o antónimos qué cosa sinónimos sinónimos colorea sinónimos no lo voy lo voy a poner solamente un porque si no no se va a ver la palabra voy a poner simplemente una una tirita una un cheque pero tú lo tienes que pintar pintar la palabra ya a ver alguien tiene su audio prendido Darío simpatía antipatía no antónimo antónimo ya primero todos los sinónimos bella a ver todos los sinónimos primero primero sinónimos bonito, bello es sinónimo para ser todos los que son de color rojo ¿dónde más hay sinónimos? reinar gobernar reinar gobernar también color rojo ¿qué más? otro sinónimo tomar dejar guardar acumular tomar dejar no tomar dejar es es antónimo yo tomo guardar a ver un momento por favor eso lo dijo Abigail con una voz de difunto y encima está con su cámara apagada Abigail dijo tomar dejar yo lo escuché claramente sino que lo dijo con una voz de difunto Xiomara Abigail estamos trabajando guardar acumular un momento por favor un momento Eduardo Tarqui también tiene problemas con su cámara algo está pasando porque toda la cosa está con su cámara apagada a ver este Rodrigo que me estaba hablando Xiomara tu cámara prendida guardar acumular guardar acumular ya Xiomara tienes que estar en clase algo más reflexión meditación reflexión meditación claro son sinónimos y todo lo demás son antónimos con color verde lo pinto con color verde simpatía antipatía preso libre tonto listo lo pinto yo lo estoy poniendo check pero tú pintas la palabra suavemente tomar dejar esos son antónimos esos son antónimos ok vas pintando ¿Vas ? ¿Vas ? Sí ¿Vas ? ¿Vas ? ¿Vas ? ¿Vas Gracias. 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 La cría de la ballena. Vallenato. Vallenato, a ver. Vallenato. Sí, vallenato. Y también vallenato es una canción, ¿no? Típica de Colombia, del vallenato. Del burro. Pollino. Del burro es el pollino, sí, el pollino. De león. Ay, no, ¿qué pasó? Cachorro. No, cachorro no. Cachorro. 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 Un ratito, sí, cachorro. Sí, así es cachorro. Leóncito. Leóncito, no. Pollino. Pollino. De león, cachorro. Uy, ¿qué pasó? Uy, me lo volteó. Sí, lo volteé, un ratito. Lo voy a subir. Ya está. Ni no borró lo que lo puse. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Ya está. De león, cachorro. Lo voy a escribir porque si no, no va a alcanzar el tiempo. De león, cachorro. De la víbora. De la víbora. De la víbora. De la víbora. De la víbora se llama víborezno. Viborezno. Viborezno. Ajá. Viborezno. Ajá. Siempre aprendemos algo. Sí. Sí, dime. ¿Eh? Del caballo se llama. Un momento, Abigail. Ahorita conversamos. Vamos a terminar la soplante. ¿Se escribe víborezno? Viborezno. 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 Por favor. Esos audios. De Matías. Es su. ¿Conejo? El conejo. No. Gazapo. Yes. Abigail, ya paga tu audio. Del oso. Oceso. Oceso. Ajá. Oceso. Eso ya lo habíamos hecho alguna vez. De la paloma. Pichón. Pichón. A veces dicen, ¿no? Cuando está muy enferma se van a tomar su caldito de pichón. De la cría de la paloma. Escribe tres palabras derivadas de las siguientes. Del mono. Monada. Monito. No he dicho diminutivos, ¿ah? Monada. Página ciento catorce. No, ciento catorce estamos haciendo ahorita. Monada. Monería. Monería. Lleva a Tílela ahí. Y bueno, lo que dijo su amiga Abigail puede ser un diminutivo, ¿no? De la, el, un mono pequeño es un mono. Listo, se está. Monito. Monito. De rey. Rena. Reino. Reino. Reina. Reinado. 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 Reina. Realeza. Realeza también. Reeleza también. realeza también, claro, son palabras derivadas. Reina, reinado, realeza. Localiza información del texto y escribe sí o no según corresponde. Estamos borrando. Monada, monería, monito, reina, reinado, realeza. Por acá, pongo en rojito y avanzamos. Localiza información del texto y escribe sí o no según. ¿El mono fue elegido por su simpatía? Sí. Sí. ¿La zorra estuvo de acuerdo con la elección? No. ¿La zorra le puso una trampa al mono? Sí. No te olvides que ese sí lleva tilde porque es una afirmación. ¿El mono se libró de la trampa? No. Completa las siguientes oraciones con las palabras que faltan de acuerdo a la fama. En una junta de animales fue elegido rey el... Mono. 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 La zorra vio un trozo de comida en un... Cepo. Arbol. Cepo. Cepo. Trampa. Cepo. El mono se cercó sin más... Más preámbulo, reflexión, reflexión, la zorra le puso al mono una trampa. Siempre las zorras son tramposas. Explica con tus propias palabras las siguientes expresiones. Vamos a borrar esto. Digno de reyes. O sea, ser tratado. Puedes poner no. Ser tratado. Con respeto y cortesía. Prerrogativa real. La prerrogativa es un permiso. ¿No? O un beneficio. O una que otorgan los reyes. Que se otorgan los reyes. Es un, voy a poner por acá, es un beneficio que se otorga a los reyes. Es un beneficio que se otorga a los reyes. Tender una trampa. Acción que se realiza para engañar a una persona. Acción que se realiza para engañar a una persona. Para engañar. Para engañar. ¿Cuál es la enseñanza de la fábula? Marca con un aspa la respuesta correcta. ¿Qué dice en la letra C? Acción que se realiza para engañar a una persona. Hay que tener habilidad para gobernar. Hay que gobernar con mano dura. O hay que actuar con complicaciones. Hay que tener habilidad para gobernar. Acá tienes que dibujar. Y se crea una fábula que termina los siguientes personajes. Simplemente dibujar a dos animalitos. Puede ser, ¿no? Puede ser un mono y un loro. Y en el otro puede ser una zorra y una serpiente. Bien. Dibujas. Le ponemos. Le ponemos. Ajá. Escucha. Dibujas y haces una pequeña. No más de diez líneas. En tu libro, en tu cuaderno de plan lector. No más de diez líneas. No más esa fábula. No te olvides de colocar su moraleja. Dibujas y la fábula.